Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el Museo de los Pintores Oaxaqueños en la Sala Rodolfo Nieto, donde se está exponiendo 28 años del trabajo del pintor oaxaqueño Erasto León Zurita por última semana. Pero a continuación, más información. Con una muestra de retratos familiares, autorretratos, cuadros, bocetos de murales, grabados de otras pinturas sobre diferentes texturas, como la piel animal, y técnicas como acuarela, óleo y otras, se exponen sucesos entrecruzados. Oriundo de Santa María Coyotepec, Erasto León Zurita nació un 26 de julio de 1947, y en 1960 estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mientras que en 1962 fue reconocido en el Concurso Nacional de Pintura Joven, entre otros premios. Falleció en la ciudad de Scotdale, Arizona, el 24 de abril de 1988. Cabe resaltar que el Museo de los Pintores Oaxaqueños tiene un horario de martes a sábado de 10 a 20 horas, mientras los días domingo de 10 a 18 horas. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!